En este año en particular hemos superado los 3.400 prescriptos en las distintas carreras que tiene nuestra universidad. Esta expectativa que ha sido creada dentro de nuestra sociedad para que los alumnos vengan buscando un título universitario es muy significativo para nosotros. También es de destacar el trabajo que han realizado las unidades académicas para tener todo preparado, la infraestructura, el equipamiento, el cuerpo de docentes que en este momento se encuentra dictando los distintos cursos de ingreso en las facultades. Todo ha sido preparado de manera correcta para justamente recibir a nuestros ingresantes.